El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Sáñame lograste enloquecer Y yo caí entre un trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa que adorarnos Que tuviste el olvido corte Que a mí jamás llegarían los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las velas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Yo logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no No quiero que regreses nunca, no No quiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mi sentimiento El alma se me sigue consumiendo El alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Por tu maldito amor